Youtube, nuestra Twitter, Facebook apenas en una red social de universitarios y en gasto en campañas online solo era de 12 billones de dólares y en Señora Rasmor, que es una agencia que se ha hecho sobre todo famosa por hacer campañas de tele ahora ya llevamos muchos años haciendo campañas a todos los niveles pues hicimos el famoso spot de Don Justo, de Aquarius y en internet simplemente había una web sin embargo vemos ahora que en 2013 pues más del 50% de los teléfonos son smartphones en Youtube se ven trillones de vídeos al día en Twitter hay trillones de tweets todos los días más de 900 millones de usuarios en Facebook y el gasto en campañas online se ha más que triplicado y podemos ver como ya el 99,9% de las campañas que hacemos en Señora Rasmor ya tiene moléculas que se transforman en contenido líquido entonces, en realidad, ahora que ya somos maduros en el entorno digital ¿qué ha significado para las marcas? bueno, y esto me gustaría que tuviéramos en cuenta que esto solo es una opinión basada en la experiencia de nuestra agencia podemos decir que en primer lugar ya digo, siempre desde nuestra experiencia podemos decir que la ecuación digital se ha expandido ya para incluir lo social, el móvil, el vídeo y muchas más cosas eso es algo que sabemos, es evidente pero es hasta hace muy poco hasta hace 2, 3 años como mucho en el que se está realmente viendo en las grandes marcas en las campañas a todos los niveles esta es una reflexión que nos gusta hacer que es que el marketing directo se ha convertido en una comunicación y en una conversación pública entre todos los consumidores que se han mejorado dramáticamente las capacidades de todas las herramientas de medición gracias a las nuevas tecnologías como lo hemos visto anteriormente incluso las métricas para poder medir replantearnos realmente si una campaña en redes sociales ha llegado a tener éxito el engagement, esto que es tan difícil de medir y la influencia social esto ya lo sabemos lo hemos visto ahora en la anterior ponencia a nosotros nos preocupa mucho como publicitarios las personas que supone todo esto para la gente tenemos claro todas las revoluciones los cambios demográficos la propia actitud cómo nos comportamos las maneras de hacer transacciones conversaciones globales unipresentes tenemos todo claro ello ha dado lugar a un mercado que desconocíamos hasta la fecha lo que pasa es que para nosotros y la manera de afrontar esto siempre decimos de nada sirve una super estrategia la última tecnología el mejor diseño incluso inventar formatos que es lo que estamos ahora en la mayoría de los creativos constantemente reinventando el formato como una variable más de lo que es la creatividad de lo que es la idea de nada sirve todo esto si no somos capaces de transmitir lo que es más importante para nosotros las ideas nosotros las ideas independientemente de la tecnología siguen siendo el motor de la comunicación y en el fondo de lo que genera consumo a todos los niveles nuestro gran rito es adaptarlas a estos nuevos soportes a estas nuevas maneras de medir a estas nuevas maneras de comunicar necesitamos enamorar contar historias esto es lo de toda la vida apelar a insights y en el fondo lo que buscamos son ideas que funcionen en la calle eso sí que desde la calle utilizando como amplificación el resto de canales podamos llegar a lo que todos conocemos ya como el contenido líquido tantas veces hablado y luego a nivel masivo yo creo tan pocas veces llevado a cabo en la práctica en definitiva necesitamos ideas nosotros vemos las ideas es como nuestro baremo de medir las que funcionan son las que son capaces de generar contenido líquido de calidad que es en definitiva lo que nos va a llevar al engagement el engagement para nosotros una manera muy poco técnica de definirlo es la capacidad que tienen las marcas para llegar a formar parte del día a día de la gente en el fondo al final de todo vemos que eso es lo único que puede garantizar la supervivencia de las marcas llegar a formar parte del día a día de la gente siempre ponemos el ejemplo de como nos hubiera gustado bueno por ejemplo a un cliente nuestro a Coca-Cola haber inventado el WhatsApp ¿no? está clarísimo es algo que a lo que hoy en día siempre se está hablando ¿no? para mí eso es la esencia de de meterte de manera natural de la falta de evitar el intrusismo en comunicación y en publicidad y esta es la gran clave ¿no? cómo conseguir este contenido líquido de calidad ¿no? y siempre decimos en todas las propuestas que hagamos nunca podemos garantizar a nuestros clientes el éxito nunca podemos decir tocando estas teclas por seguro que la campaña va a triunfar somos conscientes de que en el momento que estamos innovando en el formato, en el momento que las ideas cobran vida propia y crecen por sí mismas, tenemos cada vez menos precedentes, menos capacidad para predecir si van a ser mejores o peores, si van a funcionar mejores o peores. Eso sí, gracias a unos ingredientes lógicos, la creatividad, el conocimiento del medio, y además en nuestro particular, en nuestra agencia lo vemos por ese mismo orden, creatividad, conocimiento del medio, intuición y experiencia. Gracias a estos ingredientes es cuando podemos por lo menos darle el empujón, dar origen, germen a las campañas, aparte de lo misterioso desde el origen de las grandes ideas. Pero sobre todo hay un ingrediente que nos encanta destacar que son las ganas, echarle narices. Muchas veces, incluso, y esto es una reflexión ya digo, completamente personal, que se ve este último año como una bajada en la calidad media de las propuestas, y muchas veces, incluso los creativos lo achacamos a la falta de presupuestos, que también es verdad, debido a la situación y demás, pero también afrontamos, o sea, vemos, observamos, también una falta de, no falta de valentía, porque no están las cosas para acusar a nadie, ni mucho menos, pero sí que las ganas, el miedo a arriesgar demasiado cuando tengo menos presupuesto, cosa que es completamente comprensible, nos lleva a lo más convencional, al no arriesgar, al no innovar, en definitiva baja, creemos que baja la capacidad de generar ese contenido de calidad, ¿no? Para innovar siempre hace falta ganas, ser conscientes de creer realmente las buenas ideas, ser conscientes de que vamos a vivir constantemente en beta, en comunicación, constantemente, aprender a saltar sin red, que es lo que tienes que hacer en el momento que asumes eso, y por supuesto que una gestión de riesgos, pues importante, ¿no? Saber gestionar los riesgos, dónde te estás metiendo, ¿no? Nosotros en todas las campañas, vamos a ver algunos ejemplos, las, qué casualidad que las campañas que más impacto han tenido en la calle, independiente de que se hayan movido por unos canales u otros, son las que más hemos arriesgado. Me gustaría ponernos algunos ejemplos. Aquí no viene ni el perro ni el son. Qué bonito nacer, vivir, sea de ciudad. Si eres de ti lo tienes tú. Hasta que llega un puente y miles de personas gritan, me voy a mi pueblo. Y tú, que nunca has tenido pueblo, sientes ese vacío infinito. Te sientes huérfano. Y cuando empiezas a superarlo, ellos vuelven son rosaditos. Y te cuentan lo que has comido y lo que han dormido. Y entonces preguntas con voz temblorosa. ¿Y los niños? Y contestan, corriendo por la plaza. No con los padres, no. Corriendo por la plaza. Admitamos, la gente que tiene pueblo es afortunada. Es verdad que si ellos dicen, esto es mi culo, no queda bien. ¿Pero qué más da? Pues bien, este año con la que está cayendo, Aquarius va a intentar echarle una mano a nuestro turismo, poniendo en contacto a pueblos que necesitan gente y a gente que necesita pueblos. Entra en laera acuarios.com y déjate adoptar por un pueblito bueno. Y es que somos un país extraordinario lleno de gente extraordinaria. Y esto es solo el spot chulo. Pero luego hicieron más cosas para que los urbanitas huérfanos del pueblo se hiciesen de uno. Entres en la web, porque hicieron una. Y ahí los urbanitas pueden apuntarse para que un pueblo bueno les acoja. Hay un montón de pueblos que moran. Eliges uno y mandas una solicitud de adopción. Además, creamos varias aplicaciones que lo flipas, como el lustronate, que te quita el color cetino de la ciudad y te deja bello, monstruoso, sublime, como si llevases aquí, en el pueblo, unos días. Podrías preguntar al sabio del pueblo cualquier duda trascendental. No falla nunca el sabio. Lo sabe todo. Es una imagen antigua. Más concretamente, esta imagen. Díselo, en el pueblo, unos días. Y más de una persona volvió llorando de sus vacaciones este año. Y es que somos un país extraordinario, lleno de gente extraordinaria. Trabajando sobre un proyecto de este tipo. Pero es un ejemplo de cómo generar contenido de una manera natural, interesante. A mí, los datos de resultados, que siempre son relativos y demás, pero siempre me llama la atención el 153 ayuntamientos. Que realmente el ayuntamiento, una institución pública, ha solicitado que urbanitas, que gente que no tiene pueblo, se apuntasen a su pueblo. Es lo que me refería con ideas que llegan a la calle, independientemente del soporte. Esta es la última campaña que hemos hecho para mixta. La piscina da hambre. Si te escueces, es que te está muriendo. La natación es el deporte más completo. El agua del mar es muy buena para todo. Si tiendes bien, no hay que planchar. Cuando nací, no era un pensamiento normal. Era un pensamiento súper dotado. He bajado tres megas. Mira, antes, ahora. Aquí me aparezco. La alegancia no está en la ropa. Está en los fundamentos. Sí, lo haré. Crearé mi propia universidad. ¿Habéis hecho los deberes? ¿Todos? Pues ahora, esa es mi sorpresa. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo empezar? Supongo que para muchos de ustedes es la primera vez que les hablo una persona. Presenta la solución para problemas como este. El pensamiento es lobo. Antes de dar, dar para un fin de semana. Barcelona es muy europea. Lo peor no es la lluvia, es el viento. Salve mixto. Bueno, eso es un ejemplo también de cómo, ya de base, aquí necesitamos una fuente de generar contenido, porque ya venía del briefing. O sea, es una campaña de difusión prácticamente y únicamente, exclusivamente en digital, aunque la tele tenía levemente algunos pases, simplemente para generar notoriedad. Y además para un target súper joven, que es una combinación letal para el contenido. O sea, que se quema, pero a velocidades impresionantes. Con lo cual necesitamos una... Y además, todo esto basado en el humor absurdo. Necesitamos una idea que, obviamente absurda, hubiese el potencial de generar contenido a todos los niveles. Si os habéis fijado, todo gira en torno a una aplicación móvil. La idea es en cada mixta un pensamiento. Si acercaba mi móvil a una mixta, aparecía nuestro personaje. Y de ahí va recorriendo y creciendo la historia en todos los canales de la marca, pagados y no pagados, en redes sociales, por supuesto. Y todo acaba en un evento real, donde la planta físicamente está, da una conferencia como buen pensador, en la universidad real, en el aula magna, con asistentes reales, como si fuese un show. Y la verdad es que a nosotros mismos, cuando hablaba de lanzarte al vacío, de saltar sin red, pero gestionando los riesgos, esto es un buen ejemplo. Porque, vuelvo a repetir lo mismo, éramos los primeros que temblábamos cuando estábamos unidos ahí en Mao, que teníamos todo el dispositivo que se estaba montando a nivel de medios, de planificaciones, estratégicos y demás, en torno a una planta que habla. Pero bueno, nosotros, de momento, no nos lo creemos. Cabría pensar que generar contenido interesante con productos atractivos es más fácil, porque es evidente que a todos nos gusta asociarnos a las mejores marcas. Cabría preguntarse si es posible implicarse, tener engagement con un colchón. A la gente le atraen los coches, la moda, los móviles. Pero, ¿a quién le importa lo que tenga que decir un producto, que pasa años escondido bajo las sábanas? Flex quería lanzar una nueva tecnología, Wellness Beer Ceramics, un colchón lleno de propiedades beneficiosas, pero difíciles de explicar. ¿Y cómo lograrlo cuando nadie está escuchando y con unos recursos más que limitados? Lo primero, hacía falta una promesa sorprendente que tuviera el efecto de una noticia. El primer colchón que cuanto más lo usas, mejor te sienta. Pero hoy no basta con decir las cosas, teníamos que demostrar que era cierto. Necesitábamos un desafío. Una encamada real de 40 días en la que los protagonistas vivirían casi todo el tiempo sobre su colchón Wellness Beer Ceramics. Pero para que el público se implicara emocionalmente, necesitábamos además una causa real. Vivimos en un mundo acelerado, y promover un ritmo de vida más humano conectaba con los valores de la marca. Nos propusimos extender los principios del movimiento slow a todos los aspectos de la vida. Pero faltaba lo más importante. Nuestros John y Yoko particulares no podían ser actores. Tenían que ser activistas reales, comprometidos con la idea. Como para liderarla 40 días desde una cama. Y así es como Iván, ecodiseñador, y Cami, profesora de yoga, se embarcaron en una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas. Su dormitorio en Madrid se convirtió en epicentro de la acción. Un equipo de producción les acompañaba las 24 horas controlando los aspectos técnicos y logísticos, pero respetando su independencia como activistas. La encamada tenía que ser accesible a cualquiera en cualquier momento. En directo, dos cámaras retransmitían la acción durante todo el tiempo. Pero sobre todo tenía que ser capaz de interesar más allá de la novedad del primer día, generando contenidos durante los 39 restantes. Un calendario permitía seguir los encuentros y descubrir los vídeos resumen con los mejores momentos. Sociólogos, periodistas, artistas, todo tipo de puntos de vista se unieron a la causa, generando horas y horas de contenido sobre cómo hacer un mundo más slow. Pero además sabíamos que cada visitante tendría la capacidad de vincularse con la causa desde su propio blog o su página web. Y así la encamada fue extendiéndose a espacios sobre temas tan diversos que nunca habrían podido confluir en una campaña convencional. Las redes y medios sociales permitían la interacción con los protagonistas. Desde su blog, Iván y Cami desgranaban las vivencias y detalles de su aventura, generándose auténticos debates sobre la maternidad, el uso de la energía o el transporte. Cada día, más gente descubría la encamada y se enganchaba también a través del canal de YouTube, donde íbamos construyendo nuestra particular parrilla. Dos completos desconocidos hicieron más de 10.000 amigos que no se conformaron con ser meros seguidores. Con su participación generaron dos millones de visionados de posts. Una encamada es una forma de protesta. Es pasiva, pero también muy activa. Vamos a pasar 40 días a la cama... Sobre la marcha, rodamos y emitimos dos spots, contribuyendo a dimensionar el evento como algo vivo y abierto a todos. 40díasenlacama.com Desde el primer día, toda clase de medios hicieron eco. Un altavoz gratuito que generó millones de impactos de calidad. Hoy vamos a hablar de unos chicos que han decidido pasar 40 días en la cama para reivindicar el movimiento slow. Que promueve una vida sin estrés. Porque tienen una cámara que les está grabando constante. Los oyentes se pueden meter en 40 días en la cama. 70 horas de entrevistas fueron seguidas a través de nuestro canal por más de 100.000 usuarios, sin contar cientos de horas de audiencia en directo. En sólo 40 días, más de 400.000 visitantes pasaron por nuestra encamada, con un tiempo medio de permanencia de 4 minutos. Sin sorteos, sin regalos, sólo por puro interés. Y así todos descubrieron el colchón que le hacía la vida más fácil a los protagonistas. La página comercial de Flex incrementó su tráfico en un 250%. En seis semanas, Wellness Bioceramics ya representaba un 15% de las ventas a los distribuidores seleccionados, triplicando el objetivo inicial. Activismo, participación, cultura, debate, entretenimiento. Y todo para un producto que parecía que no iba a interesar a nadie. Flex daba un nuevo paso para revalorizar su categoría, rejuvenecer la marca y crear una nueva clase de relación con el consumidor. Un paso más en el territorio que estamos construyendo, donde la cama, tu cama, es el lugar más importante del mundo. Tanto que desde ella incluso podemos intentar cambiarlo. Bueno, esto es otro ejemplo de súper tingado, como que hace check en todas las casillas necesarias para generar contenido líquido a todos los niveles. Lo mejor es que cualquier persona vaya a consumir todo lo relacionado con la encamada en el formato que quisiera e incluso integrarlo en su propio soporte. También para nosotros es otra lección, cuando es evidente que en esencia no todas las marcas tienen capacidad por sí mismas, por sí solas, para generar un contenido interesante. Es lo que a priori podría pasar con Flex. Pero sí que tenemos claro que gracias a las ideas, al pensamiento lateral y reposicionando la marca, podemos llegar a lograrlo. De hecho lo repetimos de otra manera. Y sobre todo siendo muy oportunistas, podrían decir algunos, a nosotros nos gusta estar atentos a lo que pasa por la calle, de lo que está hablando la gente, que es otra manera de hacer el contenido más expandible. No, como era el caso este que acabamos de ver, de generar, inventarnos nosotros un contenido de calidad o interesante, sino tomar el pulso a la calle de qué se está hablando y sumarnos a ello. Hace no mucho me ha tocado vivir uno de los momentos más duros de mi vida. Suena el despertador y aunque tu cabeza te diga vamos al verte, arriba, no sé qué pasa que tu cuerpo no responde y terminas quedándote ahí, en tu cama. Y aquí, en este punto, aparece Flex con un colchón que según ellos lo que hace es empujarte a ponerte en pie. Y empujarte a salir de la cama. Es raro que un colchón no quiera verte durmiendo. Y la cosa no queda ahí. Me han pedido que durante unos días duerma en él. Entre otras cosas, porque terminaré agotado. Cuando hicimos la campaña de contador, era obvio que él acababa de perder el tour. Y eso nos pareció una oportunidad tremenda para darle voz a él y darle voz a Flex. Y le propusimos repetir la etapa del tour que le habían quitado, la etapa reina, la famosa del tour malé, que él ganó esa etapa. Pero de una manera especial. Él la repitió entera y en directo. Todo el mundo podía seguirla y animarle. Tú a través de una web navegabas dentro de un colchón sobre un control Flex. Tú podías mandarle un grito de ánimo y el coche del equipo se lo iba a poder... No quiero reproducir. Se lo iba a poder... Se lo retransmitía en directo según él iba haciendo la etapa. Y también tuvo una repercusión tremenda. Lógicamente, para empezar en todos los medios deportivos. Ya digo, es oportunismo. Además de la historia nos parecía muy bonita y sobre todo lo que decíamos, muy emotiva. Cuando hablaba de ideas que enamoran, que te enganchan, que te agarra las tripas. Pues muy tecnológicas y con mucho desarrollo tecnológico que llevaba. Esto llevaba un componente tecnológico importante. Digo, si antes hablábamos de con grandes marcas es más fácil sorprender y con grandes cinglados o presupuestos amplios parece también más asequible. Pero también nos preguntamos ¿se puede implicar, ¿se puede generar engagement con un formato sencillo? Para nosotros está claro que sí. Innovando. Tenemos varios ejemplos. A mí me encanta esta campaña que hicimos para el canal Sci-Fi. Hemos asistido miles de veces a la destrucción del mundo. Pero esta vez es distinto. Todas las profecías dicen que el próximo 21 de diciembre el mundo llegará a su fin. Así que ¿quién mejor que un canal de ciencia ficción para poner los títulos de crédito? Sci-Fi presenta Los créditos del fin del mundo. Del 1 de enero al 21 de diciembre de 2012 por los créditos del fin del mundo pasarán los nombres de los 7.000 millones de personas que han protagonizado la mayor superproducción del planeta. La historia de la humanidad. Estrellas de cine y acomodadores políticos y antisistema premios Nobel y concursantes de realities todo el mundo está dentro de los créditos del fin del mundo incluso tú. Para conocer la fecha exacta en la que vas a aparecer solo necesitas introducir en el buscador tu nombre y el papel por el que quieres pasar a la posteridad. Al introducir tus datos la web envía un recordatorio a tus perfiles en Facebook y Twitter para que llegado el momento puedas volver a la web e inmortalices tu aparición con una captura de pantalla que puedes colgar en redes sociales y compartir tu momento de gloria con toda la humanidad. Además tu nombre y el de todos los habitantes del planeta también aparecen cada día en televisión porque todas las noches en Sci-Fi los títulos de crédito se convierten en el cierre de emisión del canal porque si el mundo llega a su fin los que vengan no pueden pensar que la nuestra fue una película de serie B sino la mayor superproducción jamás contada. Bueno, esto es un contenido peculiar son unos títulos de crédito es un formato inventado lo que decía antes de que el formato para nosotros es una variable más del componente creativo de la idea pero es contenido a fin de cuentas durante más tiempo durante una campaña que dura tres meses como en caso de mixta un momento puntual como en el caso de la campaña de contador pero muy notorio o en todos los cierres de emisión del canal de Sci-Fi o en la web como es el caso. En definitiva me gusta recordar el tema de las ganas para nosotros las grandes ideas y ganas para poder llevarlas a cabo valentía siempre teniendo en cuenta el ser conscientes de que vivimos en beta constantemente simplemente recordarlo recordar esta cita que a mí me encanta del editor de Contagious Magazine de las mejores marcas son aquellas que se ven a sí mismas como redes que conectan gente a fin en torno a valores e intereses compartidos es en realidad la máxima aspiración a la que tenemos los comunicadores los que nos dedicamos a la publicidad realmente pensamos que para estas marcas llegar a una parte del día a día la gente es lo que puede hacer cambios a la garantía de supervivencia en el futuro y bueno eso es todo muchas gracias aplausos gracias